... Largaron la decimoquinta y última prueba del programa sobre la distancia de 1300 metros agrupados los competidores sale el número 1 a la delantera estirando la ventaja sobre el 4 a medio cuerpo lo hace el competidor número 5 a cuerpo de este por fuera el número 11 muy cerca viene avanzando el 12 por dentro lo hace el número 6 a dos cuerpos el 13 a cuerpo de este a competidor número 2 están ya la señal de marcatoria de los 1000 metros el 4 por fuera alcanza la delantera estira la ventaja ahora sobre el 5 a cuerpo de este queda el 1 por el lado interior de la pista a medio cuerpo viene avanzando el 12 abierto muy cerca lo hace el competidor número 11 a dos cuerpos y medio lo hace el 6 muy cerca el 13 más atrás viene avanzando el competidor número 2 están ahora en la demarcación de los 700 metros el número 5 en la delantera estiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 12 a cuerpo medio quedó el número 4 por dentro el 1 muy cerca lo hace el número 13 más atrás viene avanzando el 6A el 10 muy cerca lo hace el competidor número 2 por el interior de la pista el 6 ingresaron en la recta principal 400 metros para el disco 5 y 12 disputando la primera ubicación el 12 por fuera que estira la ventaja a tres cuerpos queda el competidor número 4 250 metros para el disco y el número 2 al frente de la carrera estiró ahora varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 10 que va por la segunda ubicación muy cerca queda el 13 a dos cuerpos se quedó el 5 más atrás viene avanzando el competidor número 2 50 metros para el disco el 2 en la delantera con la ventaja sobre el 10 van a cruzar el disco 2 se mantiene ventaja sobre el competidor número 10 el 13 el 2 y cruzaron el disco en el 3 y cruzaron el disco 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 Gracias. Gracias. Gracias.